¿Qué es el futuro? Yo creo que es un rol súper difícil cuando tenés que hablar primero por un lado y después por el otro, sin que se te salga algo lo que te dijo, porque te tratan de preguntar y qué te dijo él y qué te dijo él y creo que en eso he sido súper respetuosa, le he preguntado a uno como mira, ¿puedo contarle esto para poder dar un consejo mejor al otro? Entonces, bueno, he estado tratando de que tenga mejor comunicación, de que la gente de la casa no se meta en la relación de ellos, que creo que cuando la relación es de dos y así funciona. Claro, creo que han tenido sus problemas, se han friado, creo que han tomado decisión de no continuar, pero aún así yo creo que van a volver, van a estar juntos de todas maneras porque se quieren y lo veo porque se llevan bien, se ríen, aunque Uriel de repente no cumpla ciertas expectativas que tiene Dani sobre él. A mí la chava nunca me va a caer bien, pero es una persona que por valores ya no me cae bien, es una falta de respeto, para mí eso es intransable dentro de una relación con alguien o por convivencia, así que bueno, está bien, si no me buscas no me vas a encontrar, pero si me buscas o tienes actitudes que a mí me van a molestar porque está faltando el respeto, estás pasando a llevar a personas que quiero, claramente me voy a involucrar, o sus comentarios, cosas así. No me pongo la argollita del ángel diciendo que soy una santa paloma porque yo también la molesto de vuelta, para darle un charchazo porque a veces me tiene enferma, pero nada, para mí es una persona insoportable, que no tiene educación en ciertas cosas, cuando hablé con ella, algo que ya pasó de moda, totalmente vintage, que empieza a decir, empieza a comparar sobre los cuerpos entre las mujeres, que para mí eso ya no va, que se empieza a comparar porque ya no le quedan argumentos, entonces se va por la parte física, como ay mira mi cara, soy mucho mejor que tú, mira mi cuerpo, yo estoy mucho, y es como cállate, no, o sea, qué poco argumento tienes, se estresa muy fácil, por eso igual a veces me gusta pelear con ella, porque se estresa, se va, camina, se va, entonces como quédate quieta, por favor, estoy aquí le pongo un cinturón y la amarro y ahí le digo como, conversemos, bien conversado, pero bueno, si esta semana, si es que quiere explotar, que explote, yo estoy preparada para cualquier dinamita, si ya se me tira el ángelio o la chama, porque necesitan dos contra mí, que venga lo que sea, me da lo mismo, estoy preparada, tengo una bomba atómica acá adentro. Guapo el chiquillo que acaba de entrar, o sea, yo creo que como dije una vez en la conferencia, que he encontrado a todos guapos los que habían entrado, a mí me puede gustar alguien por ver físicamente, o sea, te encuentro atractivo, pero no es que me vayas a atraer por eso, me gustan más las personalidades, que pueda conversar con él, que tenga tema, que me hagan reír, entonces, claro, Nicolás lo he ido conociendo, es un plus que sea guapo, que tenga tatuajes, que sea blanquito, que sea sexón, pero aún así, claro, me gustaría seguir conociéndolo, saber cómo es él, y por ahora, claro, me gusta su forma de ser, me hace reír y lo encuentro entretenido. Vamos a ver qué pasa en los próximos capítulos. ¿Por qué? ¿Cómo una participante se va a meter con un conductor? Es que no se puede, pero yo sí. No sabemos si ahora, pero voy a escupirárselo. Lo lograremos, lo lograremos. Conquistarlo acá no se puede, porque claramente él está trabajando y no vamos a poner en riesgo su contrato, pero un ratón puede dominar muy fácil. A un hombre de ojos azules. Primero, yo creo que con Luis los dos sabíamos que nunca había existido una atracción sexual ni nada de eso, siempre ha sido un juego. Entonces, ahí es cuando él más se equivoca, porque si sabe que tiene sentimientos con la otra, no viene a jugar como para jugar. Entonces, al final, el que se equivoca es él, porque claramente para mí siempre ha sido un juego. Besitos, fueron piquitos, pero piquitos que él tampoco se negó a darlos. Entonces, claro, es un problema de ellos dos. No me incumbe a mí por el hecho de estar... Quería ver cómo él enganchaba, si es que realmente enganchaba y enganchó. Así que se puede conseguir todo lo que uno quiera, chicas. Pero bueno, el problema de ellos, no me voy a meter. Si es que... No me voy a meter más. Sergio, a la que sigue con los conductores. Es broma, ya, dentro de la casa. Pondría a Nicolás, claramente, de primero. Segundo. Es que los otros ya los conozco, ya son como mis hermanos, entonces ya no los puedo encontrar menos. Pero yo creo que Fabio es de segundo y... Y Longton igual es guapo, de tercero. Creo que ese sería mi top tres, como de primero a tercera escala. Los otros como que ya es como... See you in the next live.